Esperando que sea puntual, ahí está el silbatazo y arranca el duelo. Le regresa muy bien el balón el peruano, ahí está la pelota al centro, ¡disparo! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡El balón está en la red! ¡Así! ¡Relampagueante! ¡Sorprendido! Volante de contención, Cementero, que toca con Orbelín Pineda, este con el toque al centro, le ganaron la playera, Caraglio, ¡disparo! ¡Fuera! ¡Afuera! Va a jugar con Jara, ahí está el toque para el argentino, parece demasiado largo, logró llegar a ella, saca centro. Pero no está por arriba de Chuy, no, en este momento yo lo vería a Chuy por encima. La que sigue, acá tiene la pelota, Orbelín Pineda, Orbelín, ¡saca disparo! ¡Fuera! Ya va ganando, Vaca saca servicio, Caraglio en el forcejeo, ahí termina cayendo, ¡penalty! ¡Penalty! ¡Dice el árbitro! Llegó al choque, me parece que es Barreiro, el hombre que termina chocando con Caraglio, ¿cómo la viste Armando Archundia? Cruz azul, silbatazo de Adenaia Escobedo, acá viene Caraglio, ¡Gol! ¡El balón está en la red! ¡Gol de la máquina! Cambia Cruz azul, la falta, cambia Cruz azul el penal por gol, y ya está... Un vuelo de Chuy Corona a un servicio de Jara en una proyección que no tuvo nada, ¿no? Sí, viene buscando segundo palo, la entrada desde atrás de Ulloa y el rechace por parte de Pablo Aguilar, le queda algo... Y en el servicio peligroso sale Chuy Corona, todavía la pelota viva, otra vez el disparo y una falta, falta sobre Jesús Corona. ¿Cómo la viste Armando Archundia? Por tener la pelota. Acá viene Cruz azul, Salas, disparo y ahí está. Perfecto, ok, perfecto, entonces, cronómetro en cero, y silbatazo para que arranquen los segundos cuarenta y... Sí, y Marco Rosas consideran que sí. Yo por eso dije lo que me conviene, viene el servicio, Pineda, Jotun que la gana, el perono que levanta la mirada va a sacar el servicio, el remate, que no llega el rechace defensivo, después la va a tener... ¡Uy! Hizo Fintis, otra vez la tiene Cardona, Cardona de tres dedos, servicio, remate del área de Ulloa, le queda alto el balón, esto tiene... Esta de Hernández y sí de Salas. A esta la tiene Jara, Jara dentro del área, Jara, gol. Gol, no. No dice el árbitro ahí, posición adelantada de Franco Jara, y que no caiga. El silbatazo del árbitro le va a pegar Jotun, la comba hacia adentro, el remate, autogol. Gol, gol, gol de la máquina, el balón está en la red. Servicio, perfecto, preciso de Jotun, la comba hacia adentro, hay un desvío, es defensivo, no le alcanza Poncho Blanco. Y Cruz Azul ya está ganando, tres por cero, Arturo Viena. Salas, Salas, a toda velocidad, Salas, sigue, avanza, Salas, saca el disparo, que se va. Tapias de regreso para Cardona, que saca el disparo, le pega el árbitro. El trazo está para Ángelo Zagal, hay una falta, sí me parece, y se va a ir, se va a ir, dice el árbitro. Falta de Aguilar sobre Ángelo Zagal, y el árbitro no duda un solo segundo. Para él es de tárbitro, el amuchero de la gente, le va a pegar Cardona por encima de la barrera, golazo. Gol, golazo, y el balón está en la red. Y los tusos del Pachuca ya pone finalmente número a la casa, y están ya con el primer gol del partido. Los va a sacar el servicio a segundo poste, el remate no, huyó al recinto, hacia atrás, y Barreiro a las manos de Chuy Corona. Zagal con el pecho, extiende el remote dentro del área, le pega Yoshimar Yotun, viene al servicio, Poncho Blanco con problemas. Buscando a Caraglo, el balón que bota, cuidado, Caraglo, la baja, busca después, mano, mano dentro del área. La vimos todos, menos el árbitro, si la vio, dice que no, es para penal, ¿qué dices, Armando? Estira el brazo el jugador del equipo. Méndez que puede sacar el servicio, ya lo hace dentro del área, el remate de cabeza, gol. Gol, gol, gol. El valor está en la red. Y la máquina, la máquina lo va a ganar, 4 por 1 a los Tuzo.